¡Suscríbete! 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 el alcalde que el puerto que te exigimos nos ha intentado ¡Sí, juro! Así que, por fin, no nos va a estar en la economía de la política le pido perdón, públicamente a mis hijos de la gente de mi familia por todo ese llano por todo ese sufrimiento y ojalá algún día la justicia se acuerda que es justicia que tarda no es justicia y los tribunales de la ciudad estaremos nuevamente ante los tribunales cuando le llaman a los tribunales de México porque somos ciudadanos de bien somos un hecho de las paredes como los que ya hay en el mundo y como ellos no han hecho les siguen pidiendo los buenos vecinos y acá en el año 3 que me recuerda ¡Muchas gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.